Jesús es Señor. Queridos hermanos, nuestro amor Jesús, el Todopoderoso, entra amorosamente y poderosamente en nuestra casa, por medio de su Palabra, para abrir nuestros corazones y salvarnos, dándonos el gozo verdadero llenándonos de su amor. Sí, hoy Jesús te habla, Jesús me habla. Junto con la Santísima Virgen María Santa José y todos sus santos, escuchemos la voz de Jesús, la voz poderosa, amorosa, consoladora. Dice Jesús, te dice y me dice. ¿Cómo dicen los letrados que el Mesías es hijo de David? El mismo David, movido por el Espíritu Santo, dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, y a él de tus enemigos, es trato de tus pies. Si el mismo David lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? Sí, queridos hermanos, Jesús es Señor. ¿Cómo lo profetizó David? dice el Señor a mi Señor, el Padre es Señor, Jesús también es Señor, y el Jesucristo Santo es Señor. es que por eso es lo que repetimos en nuestro credo. sí. Y Jesús nos habla, quiere que abramos nuestro corazón y Él reine como Señor en nuestra vida. es el Señor que se encarnó, vino a la tierra, pisó nuestro mundo, nuestra tierra, bendiciéndolo, y ahora quiere morar en tu corazón. Y, pero cuidado, si abres tu corazón a Jesús, que sepas que como Jesús lo profetiza en Marcos 10, 28 a 31, diciendo que los suyos recibirán todo en este mundo, pero también persecución. Y San Pablo nos dice, diciéndolo a Timoteo, San Timoteo y a ti, todo el que proponga vivir como buen cristiano será perseguido. Es lo que Jesús dijo y San Pablo, Él lo saca de su experiencia. Basta sobre decir Jesús es Señor y verás que las cosas empezarán a tu alrededor. pero ¿qué estás diciendo? Jesús es Señor. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Si es que el nombre de Jesús es misterioso, de verdad. ¿Y por qué? ¿Por qué da miedo? Porque justamente al nombre de Jesús toda rodilla se doble en la tierra y en el infierno y toda lengua proclame que Jesucristo es Señor para la gloria de Dios Padre. Es que ese nombre destruye el reino de Satanás. y aunque sea por apariencias, hay mucha gente que sirve a Satanás y que camina con nosotros. Si entonces estamos hablando de Jesús, les estamos molestando. ¿Y nos atacará? Claro, porque no hay otro nombre que hace temblar a Satanás, solo Jesús. Y ese nombre debe ser pronunciado. al nombre de Jesús todas rodillas se doblan en el cielo y en la tierra y en el infierno. Ese nombre causa persecuciones. Y el Salmo también está como Jesús dice en Juan 14, 18 a 27 Si me amaron os amarán. Si me persiguieron os perseguirán. Y es así. El Salmo rezando diciendo muchos son los enemigos que me persiguen, pero yo no me aparto de tus preceptos. Las persecuciones nunca deben ser motivo de que uno se aleje a Jesús, de Jesús. No. Debe ser el contrario. Más te persiguen, más lo aman. Lo amas a Jesús. y también el Salmo diciendo los nobles me perseguían sin motivo, pero mi corazón respetaba tus palabras. Porque cuando una persona se empieza a perseguir es una señal que justamente Jesús está en él. Cuando alguien te odia sin haber hecho nada malo, sino hablado de Jesús, amado a Jesús, es una señal justamente Jesús está vivo en ti. Que por oración de la Santísima Virgen María es el Espíritu Santo, el Espíritu del Padre, el Espíritu de Jesús nos llene de ese amor total a Jesús. Para que no tengamos miedo de las persecuciones y de las consecuencias aunque sea derramar nuestra sangre. Porque Jesús también murió por nosotros. Ven Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Ven Espíritu Santo en el nombre de Jesús. El Señor Jesús esté con vosotros. La bendición de Dios todo poderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros.